Y va recibiendo a Pachuca, servicio al primer palo, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol de Pachuca! ¡Talentosa goleadora española! ¡Qué Diana tan hermosa! ¡Jennifer, hermoso! ¡El 3 por 2 para Pachuca! Es que no se podía acabar de otra forma este primer partidazo. Tiro de esquina cobrado por Charly Corral. Y estábamos hablando de Taquito, estábamos hablando de la magia de algunas futbolistas. Taquito con túnel incluido, claro, Jaramillo. Se va a segundo poste, doblete de la española. Y son las Tuzas las que van ahora con la ventaja al Estadio Jalisco para los últimos 90 minutos de esa serie que no quiero que se acabe, por favor. ¡Dennos más!